bien esta es la segunda parte del vídeo donde hablábamos sobre el herpes labial en ayurveda y vamos a ver cómo preparar infusiones donde sólo hay que hervir una taza de agua y agregar una cucharada de la planta que vayas a utilizar porque te voy a dar varias opciones la primera opción es el té verde haremos la infusión como normalmente la prepararías pero no tires la bolsita puedes aplicarla directamente encima del afta o del herpes si no pues puedes mojar una gasa y hacer lo mismo lo que te parezca a ti más cómodo no apliques el té caliente sino más bien frío el té verde es una ayuda para curar los herpes labiales y además es un regenerador de la piel también puedes tomar té verde pues para ayudarte a eliminar las toxinas del cuerpo y así colaborar en rebajar esa infección o inflamación además apacigua y generalmente apita con lo cual es perfecto para las inflamaciones en general otra infusión interesante es la del fenogreco pero hay que tener cuidado de no aplicarla con tanta frecuencia ya que aumenta bastante a la energía pita y tampoco se debe usar durante el embarazo porque podría provocar un aborto o hemorragia vaginal lo bueno del fenogreco es que ayuda con el dolor y también es una planta regeneradora de la mucosa además de que ayuda a eliminarla más fácilmente para usar el fenogreco haremos una infusión y luego cuando ya esté fría enjuagamos la boca por dentro y también por fuera con una gasita otra de las propiedades del fenogreco es que es muy útil para el dolor de muelas también para cuando hay gripe o tos crónica entre un montón de otras cosas es buenísimo también para tomar en infusión cuando hay estados de debilidad y normalmente las aftas o herpes suelen aparecer cuando nuestro sistema inmune está más bien débil o bajito para usarlo como un tónico diario puedes añadir una cucharada de fenogreco en polvo en una taza de leche y calentarlo puede ser leche vegetal pero recuerda que aumenta mucho a pita la siguiente infusión es la equinacea y se aplica igual que con el té verde o el fenogreco ponemos una gasita o la misma bolsa de la infusión sobre el herpes y lo dejamos unos minutos este es uno de los remedios más suaves pero a muchas personas les resulta efectivo la equinacea disminuye bastante a pita con lo cual es perfecta también es una planta muy efectiva si tenemos toxicidad en nuestra sangre o alguna herida pero hay que tener precaución con ellas y si padeces anemia vértigo o un bata muy elevado probablemente la equinacea es una de las plantas más purificadoras de nuestra herbología occidental pero también se utiliza mucho en ayurveda como un antibiótico natural vegetal otra infusión para aplicarla es la infusión de agrimonia que también puedes hacer gárgaras con ella esta planta tiene propiedades astringentes y antiinflamatorias que pueden ayudar a tus herpes la agrimonia es una de las flores que se utiliza en el sistema de flores de baj y se utiliza en el caso para encontrar esa alegría interior auténtica y además poder permitirse ser quien uno es realmente sin máscaras si suele ser una persona ansiosa angustiada por temores diferentes pero no quieres que nadie se entere de esto y además quieres dar una imagen completamente diferente a lo que realmente eres interiormente te recomiendo que uses esta infusión y por último los enjuagues con infusión de caléndula o si no aplicar también un bálsamo de caléndula para los labios prepara una infusión de caléndula y enjuaga tu boca a diario mejor si lo haces dos o tres veces al día la caléndula tiene propiedades calmantes para el dolor de las heridas sobre todo las de la boca y también ayuda a bajar la inflamación y cicatrizar más rápido puede ser caléndula officinalis o la caléndula silvestre que puedes encontrar por el bosque porque ambas tienen las mismas propiedades además la caléndula rebaja a pita con lo cual también va perfecto para lo que buscamos otras recomendaciones que puedes seguir aparte de estas infusiones es que consumas alimentos ricos en vitamina c como las guayabas naranjas limones tomate rojo fresas brócoli las vallas de goji también contiene vitamina c o el acai el kiwi etcétera y hablando de cítricos pues también puedes usar el limón un remedio súper efectivo y rápido aplicas una gotita de limón sobre el afta cada cuatro o cinco horas pero ten en cuenta que si vas a hacer este remedio debes evitar exponer tu piel al sol porque podría mancharse y por último el famoso jugo de ajo a muchas personas les funciona este remedio por las innumerables propiedades que tiene el ajo pero algunos no lo usan como toca porque el olor les echa un poco para atrás si lo haces de esta manera que te voy a decir podrás estar previniendo un poco el olor si es que no te gusta machaca bien un diente de ajo dentro de una gasa y después aplica encima del afta o del herpes hay que machacar bien el ajo para que se liberen sus propiedades puedes hacer esto por la noche o antes de ducharte para que el olor no sea tan fuerte durante el día y además de hacer esto consumes un diente de ajo a diario tu sistema inmunitario se fortalecerá y serás mucho menos propenso a que te salgan los herpes o estas llaguitas lo mejor es comer un ajo en ayunas o por la noche si te salen si estos herpes te salen a menudo pero recuerda también que el ajo aumenta mucho a pita con lo cual si tienes un exceso en esta energía pues no te recomendaría utilizar este remedio muy a menudo en el vídeo anterior ya viste qué significa tener pita elevado pero en otra ocasión hablaremos más en profundidad sobre este dosha o constitución en la ayurveda bien espero que te hayan sido útiles estos remedios y bueno cada persona es un mundo y dependiendo de tu desequilibrio pues pueden irte mejor unas hierbas que otras yo te recomiendo que pruebes la que más te haya hecho sentir que es para ti y no te olvides dejarme tus comentarios si te ha funcionado y si no has visto el vídeo anterior te recomiendo que lo hagas para tener un conocimiento más completo sobre por qué pueden estar saliéndote tan a menudo los herpes labiales espero que estés muy bien y nos vemos en el próximo vídeo y no olvides que tienes el artículo de este vídeo completo en mi web escuela natur